Hola, ¿qué tal? Yo soy la autora Nuria Vera, yo soy especialista en clínica médica adultos, así también estoy en fase de formación, soy residente tercer año de cardiología adultos, estoy formándome en el Instituto de Previsión Social, además que soy docente de grado de la Universidad María Auxiliadora. Un gusto compartir con ustedes esta charla sobre un tema muy relevante, ya sea por su alta frecuencia, alta morbilidad y así también alta mortalidad. No solo por que es muy frecuente en nuestro país, como es porque afecta a nivel mundial esta patología. Es así que epidemiológicamente ya en el año 2015 se han registrado 422,7 millones de casos de enfermedades cardiovasculares y de esos 422,7, el 17.9 millones de muertes por enfermedad cardiovascular a nivel mundial. En nuestro país, la tasa de muerte para la enfermedad cardiovascular fue de 121.9 muertes por 100.000 habitantes. Es un registro de los indicadores básicos de salud del año 2019. La tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón fue mayormente en el sexo masculino con un 50.9 y en el sexo femenino 34.4. Es un registro similar de lo que acontece a nivel mundial. Afecta más frecuente a nivel masculino, en el sexo masculino. En nuestro país está siendo llevado un grupo de trabajo que se llama RENASCA Paraguay, que es un programa, es un registro del programa de enfermedades cardiovasculares del Paraguay. Es un estudio descriptivo multicéntrico, prospectivo, que abarca el manejo intrahospitalario y ya se han registrado más de 780 pacientes ingresados en el síndrome coronario agudos en los diferentes puntos de establecimiento de salud en nuestro país. Se han registrado desde mayo de 2015 hasta febrero de 2016. Para hablar de cardiopatía isquémica, primeramente debemos conocer cuáles son los factores de riesgo o las enfermedades que probablemente conduzcan a lo que es la cardiopatía isquémica. Factores de riesgo son los factores que finalmente llevan a lo que es la producción o la formación de la enfermedad aterosclerótica y posteriormente a la cardiopatía isquémica o enfermedad vascular, ya sea del corazón, cerebral o de diferentes órganos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pueden ser modificables como así también no modificables. Las modificables, las dislipoproteinemias, pacientes que habían fumado, pacientes con tabaquismo, los pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus, sedentarios, obesos, así también el estrés conduce a la formación de placa aterosclerótica, consumo anticonceptivo y la enfermedad, algunas enfermedades vascular. Las enfermedades no modificables o los factores no modificables, ya sea la edad, a mayor edad, mayor formación de placa aterosclerótica, habíamos hablado que el sexo masculino es un factor para, que es un factor que predominantemente conlleva a la cardiopatía isquémica, no así, esto se iguala después de la menopausia en las mujeres con una proporción uno en uno. Se dice que en las mujeres la cardiopatía isquémica es un factor protector, las hormonas, pero que después de la menopausia eso ya se iguala con el de sexo masculino. Así también hay antecedentes familiares o personales para conducir a enfermedades isquémicas del corazón. Entonces la suma de estos factores de riesgo o comorbilidad finalmente es lo que conlleva a la producción, a la formación de placa aterosclerótica que eso finalmente lleva a la cardiopatía isquémica. Esto nos sirve prácticamente para predecir una enfermedad coronaria cuando un paciente llega a la urgencia o a la consulta y vemos cuáles son los factores de riesgo y más de, sumando más de dos, de tres, ya probablemente podríamos pensar que ese paciente con síntomas, ya sea de disney o dolor de pecho, algunos factores, algunos síntomas pudieran conducir finalmente a lo que es cardiopatía isquémica. La afección miocárica o la cardiopatía isquémica es una afección miocárica causada finalmente por una insuficiencia coronaria, por una obstrucción progresiva de la placa aterosclerótica. La placa aterosclerótica es un proceso paulatino de años de evolución, lo que finalmente conduce a la obstrucción progresiva del vaso sanguíneo y finalmente esto produce un desequilibrio entre los requerimientos del músculo, los nutrientes del músculo y el flujo coronario. Entonces debe haber un disbalance entre el aporte o la oferta y la demanda del músculo cardíaco. Oferta, diámetro, a menor diámetro de la luz del vaso, mayor insuficiencia, mayor afección miocárica, como así también si no hay autorregulación suficiente del vaso sanguíneo, eso va a conducir a la insuficiencia coronaria. Así también, si la oferta no hay suficientemente y aumenta la demanda, ya sea por una frecuencia caríaca alta, por una presión arterial alta, por una contractividad aumentada, un estrés parietal, finalmente va a haber un disbalance entre ambos y va a conducir a lo que es enfermedad, un desequilibrio coronario. Finalmente eso produce la cariopatía isquémica y las diferentes presentaciones clínicas que más adelante voy a ir explicando de la cariopatía isquémica. Básicamente la patogenia de la enfermedad coronaria sería placa ateromatosa que se produjo de años de evolución, ya sea por la formación de lípidos o depósito de lípidos a nivel de la luz del vaso. Con el transcurso del tiempo se deposita colágeno endotelial, una placa necrótica, eso se puede romper, esa placa terosclerótica, se adhieren plaquetas, se activan gránulos, se producen microtrombos, eso conlleva un vaso de espasmo, se liberan factores de coagulación y finalmente todo ese proceso ocluye la luz del vaso. La respuesta miocárica a esa obstrucción es reducir el flujo sanguíneo en esa zona, producir isquemia y finalmente la vía común, la vía final común es la muerte de los miocitos. El bloqueo de una arteria coronaria o una luz del vaso, al no llegar suficiente sangre, no llega suficiente oxígeno, tampoco nutrientes y esta parte del miocárico finalmente produce necrosis o muerte de las células musculares. Esa obstrucción del vaso sanguíneo va a disminuir el metabolismo aeróbico a mayor tiempo, mayor isquemia y alteración de la contractilidad. Esa zona de disminución de riesgo se produce en edema celular, disminución de nutrientes y disminución de glucógeno y a mayor tiempo va a ir produciendo lo que es la isquemia grave. Es por eso que para nosotros prácticamente llamamos a mayor tiempo, mayor pérdida de músculo. El tiempo es músculo para nosotros. Cuando más se tarda en una oclusión arterial aguda, ya sea una obstrucción coronaria aguda, mayor pérdida de tiempo, mayor muerte muscular y menor sobrevida del paciente. Entonces el paciente, el tiempo es músculo para nosotros. Entonces, en una obstrucción coronaria aguda, una obstrucción de vaso sanguíneo en forma aguda, ya sea por un accidente de placa aterosclerótica, lo primero que se afecta sería el endocario de la pared del corazón. Con el transcurso del tiempo, en las 2 a 3 horas siguientes, la mitad del músculo cardíaco se afecta, ya a las 6 horas todo el músculo cardíaco, produciendo posteriormente isquemia subletal y ya a las 12 horas o más una muerte celular de todo el músculo cardíaco, necrosis. La cariopatía isquémica podemos dividirla en agudas o crónicas y eso ya depende de cómo es el comportamiento de la placa aterosclerótica. Una placa aterosclerótica estable que se obstruye progresivamente, se desostruye por otros momentos, no hay suficiente equilibrio entre el aporte y lo que sería cardiopatía isquémica crónica. Pero sin embargo, esa placa aterosclerótica formado por años, se rompe, ya sea por un estrés, por algún desencadenante, se produce lo que es accidente de placa y esa se transforma en una cardiopatía isquémica aguda. Entonces, la más grave sería por ende la aguda y es donde debemos actuar rápidamente. La cardiopatía isquémica puede presentarse de variadas formas. Puede presentarse en una forma de paro cardíaco, en una forma de angina de pecho, de años de evolución, así como la placa aterosclerótica va formándose progresivamente, se obstruye progresivamente la luz del vaso y por ende va a producir dolor de pecho progresivamente. Pero sin embargo, esa placa aterosclerótica se rompe, se obstruye completamente la luz del vaso, es lo que formaría un infarto agudo de miocardio. También hay otra forma de presentación, como una obstrucción crónica de la placa aterosclerótica, eso va con el transcurso del año formando células miocáricas, progresivamente en muerte celular, podría producir lo que sería insuficiencia cariaca, así también podría presentarse como arribo, maligno. La primera manifestación que habíamos hablado del paro cardíaco, que se define como la cesación brusca de la actividad mecánica del corazón, que puede adoptar dos variantes, una muerte súbita, paciente con parada cardíaca en forma súbita, sin poder realizar las maniobras de reanimación. Paciente con cese brusco de la actividad mecánica. Y la otra forma de presentación, el paro cardíaco recuperado. Paciente de una sensación brusca en la mecánica del corazón, se realizan maniobras de reanimación y se recupera el ritmo cardíaco. Y en el diagrama de la izquierda, podemos ver las diferentes formas de presentación del paro cardíaco. Podría ser una sistolia, paciente con bloqueo A-B total, paciente con fibrilación ventricular, que son las arritmias malignas, desfibrilables, las taquicarias ventriculares y otras arritmias. El fallecimiento imprevisto por causas cardíacas sin ninguna cariopatía sintomática inmediata tras un comienzo en plazo de una hora, es lo que podríamos decir en paro cardíaco, consecuencia de una arritmia letal, como habíamos hablado, una fibrilación ventricular, de una taicaria ventricular, fenómeno de una sistolia y otras arritmias. La otra forma de presentación de las cariopatías isquémicas son las inginas de pecho, que sería una sensación de disconfort del pecho o con más altamente una sensación de estrangulación, que se acompaña a una sensación de muerte inminente, que se presenta al realizar algún esfuerzo, luego de una comía copiosa o puede ser en reposo. ¿Cuál es la característica principal de la ingina de pecho? Que tiene que ser una molestia opresiva en la región precordial. No es ese dolor tipo puntada, dolor tipo lacerante, otros tipos de dolor. Tiene que ser un dolor opresivo en la región torácica. El paciente tiene que tener un dolor que irradia a nivel del cuello o la mandíbula o ambos brazos. Es el dolor característico, dolor de origen isquémico y tiene que tener un desencadenante. Puede ser un estrés, puede ser el esfuerzo, ejercicio físico, subir escaleras, caminar, correr, ciclismo. Así también este dolor se alivia con el reposo o tras la administración de nitritos. Y de ahí se clasifica el tipo de angina de pecho, que puede ser típico, cumple con estos tipos de dolor, estas características de dolor. Atípico, aquel de dolor que solamente dos criterios cumple. Y el dolor torácico o no anginoso, ninguno de estas características de dolor. Es aquel dolor que habíamos hablado de un dolor tipo puntada, o urente o lacerante, que tiene otras características de dolor. La angina de pecho puede clasificarse entonces una angina de pecho estable, que es la típica, una angina variante de prismetal y una angina inestable o progresiva. Y eso ya depende mucho de la placa aterosclerótica en formación. Si la placa aterosclerótica no avanzó, no avanzó en obstruir la luz del vaso con el tiempo, y la angina de pecho se produce en un esfuerzo demasiado extenuante, entonces es lo que podemos llamar angina de pecho estable o con esfuerzo. Pero, está la angina de pecho inestable o progresiva cuando la placa aterosclerótica va avanzando, produce mayor obstrucción del vaso sanguíneo, o prácticamente se presenta en reposo, sin la realización de actividades de esfuerzo. Es lo que llamamos angina inestable o de esfuerzo. Entonces, la angina de esfuerzo es la provocada por la actividad física o por otras situaciones que implican estrés, un aumento de necesidad de oxígeno en el corazón, un aumento de la demanda miocárrica del corazón. Suele ser breve y desaparece tras administración de nitroglicerina o tras adoptar la posición de reposo. La angina de esfuerzo puede clasificarse en angina de esfuerzo de reciente comienzo, angina de esfuerzo de emperoramiento progresivo y la angina de esfuerzo estable, que dependiendo siempre del tiempo de evolución y la clínica del paciente, como así también los factores de riesgo. La otra clasificación de la angina, que es la inestable, que se caracteriza por un dolor precordial, un dolor opresivo en región precordial, que irradia mandíbula en ambos miembros superiores, y puede estar relacionado con un esfuerzo, ya sea mínimo, o no relacionarse con el esfuerzo. Y de ahí convertirse en una serie de episodios anginosos cada vez más frecuentes, duraderos, repetitivos y de mayor duración. La angina de reposo se produce de manera espontánea, sin la realización de ningún esfuerzo, no tiene relación con el consumo de oxígeno y su duración puede ser prolongada y parecerse definitivamente a un infarto de miocardio. Ahora sí, ¿cómo se podría distinguir una angina inestable, una angina de pecho, de un infarto agudo miocario? Ya que las características del dolor prácticamente son iguales, la fisiopatología de placa aterosclerótica son iguales. ¿Cuáles son las diferencias? Prácticamente la clínica es igual, el electrocardiograma es igual. Pero lo que diferenciaría, y voy a ir explicando más adelante, es la presencia o no de biomarcadores cariáticos. Es la presencia de enzimas cariacas positivas. En el infarto agudo miocario y negativas en la angina inestable. El infarto agudo miocario, entonces, es la muerte o necrosis de una sección del músculo cariático. A causa de una disminución brusca de la luz del vaso y crítica del riesgo sanguíneo. Una obstrucción del vaso sanguíneo. Y en un 95% se debe a una oclusión por una placa ateromatosa inestable. Un accidente de placa, es lo que llamamos generalmente. Se produce un dolor isquémico. Y este infarto agudo miocario se puede clasificarse, entonces, en sin elevación ST y con elevación ST. Ambos son muy importantes la clasificación porque depende mucho una de otra el manejo clínico. El paciente que cursa con un infarto agudo de miocario sin elevación ST puede clasificarse a una angina inestable o un infarto onoku. Una angina inestable o un infarto onoku es el paciente que viene por dolor de pecho agudo de mayor duración, mayor a 30 minutos de duración. Ese dolor de pecho característico, el opresivo, el equirradia mandíbula, brazos, puede acompañarse de otra sintomatología, por ejemplo, la dificultad respiratoria, náuseas, vómitos. Pero al realizarle un electrocariograma se ve alteraciones de la repolarización o del segmento ST como una infradesnivel o una alteración de la onda T. Este tipo de pacientes puede manejarse dependiendo de, más adelante voy a explicar, dependiendo de la estabilidad del riesgo coronario. Pero está el otro paciente que cursa con un dolor de pecho que al realizarle un electrocariograma se encuentra una elevación del segmento ST en un territorio de la arteria coronaria. Ese es el paciente que debemos actuar inmediatamente porque es el que mayor mortalidad puede producir. En la cariopatía isquémica debemos conocer la anatomía coronaria para distinguir qué cara del corazón pudo haber obstruido la palaca ateromatosa. Entonces, básicamente la aorta da dos arterias muy principales, que es la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda es la que da origen a la arteria descendente anterior irrigando toda la cara anterior y la arteria circunfleja que irriga la cara lateral e inferior del corazón. Por otra parte, tenemos a la arteria coronaria derecha que irriga gran parte de la cara inferior y posterior del corazón. Patrones del infarto. El infarto agudo endocario puede ser transmural cuando hay una oclusión de un vaso epicárico, hay una aterosclerosis coronaria crónica. O así también puede ser un infarto subendocárico no transmural, hay una oclusión incompleta por un trombo. También puede haber un microinfarto multifocal, afecta solamente los vasos pequeños intransmurales, puede haber vasos pasmos, una miocariopatía dilatada isquémica, síndrome del corazón roto. Estos son los pacientes que prácticamente al hacerle un cateterismo en el infarto transmural vamos a encontrar obstrucción completa a un vaso sanguíneo. En cambio, en el infarto subendocárico vamos a ver una arteria coronaria teñido prácticamente parcialmente por el contraste porque hay una obstrucción incompleta de la luz del vaso. En cambio, en el microinfarto multifocal vamos a ver arterias coronarias libres, arterias coronarias que no fueron obstruidas porque la afectación es a nivel de los vasos pequeños y eso no se ve a nivel de la coronariografía. Entonces, para distinguir una vez más, en pacientes que cursan con infarto agudo de meocarios con elevación ST, hay una oclusión permanente de la arteria, esa oclusión permanente afecta toda la capa del corazón, ya puede ser en cara anterior, cara inferior o cara posterior. Y en cambio, en cambio, en los infartos no transparietales o no transmurales que cursaría con el infarto sin elevación, hay una obstrucción parcial de la luz del vaso y prácticamente afecta el endocario del músculo cardíaco. Entonces, infarto agudo de meocario sin elevación ST afecta prácticamente el endocario. Con elevación ST toda la capa del músculo cardíaco. Las características clínicas del infarto de meocario pueden ser dolor torácico prolongado, el dolor en región precordial una vez más que irradia a cuello como una sensación de ahogamiento, un dolor opresivo, un dolor que irradia en ambos brazos, puede acompañarse de signos neurovegetativos, puede acompañarse de signos neurovegetativos como son la diaforeseis, náuseas, vómitos, puede acompañarse de dificultad respiratoria, signos de insuficiencia cardíaca como congestión pulmonar y edema en miembros inferiores, en otros casos pueden ser asintomáticos. En cuanto al laboratorio, es lo que habíamos hablado previamente. La distinción de una angina inestable de pecho de un infarto agudo de meocario es a base del laboratorio. En el infarto agudo de meocario se elevan las enzimas cardíacas que pueden ser tanto troponina T e I, que son algunos fragmentos de la miocina del músculo cardíaco y se liberan a nivel de los vasos sanguíneos, pero esto puede presentarse dependiendo de las horas transcurridas. El tiempo transcurrido para su elevación de estos marcadores biomarcadores cardíacos, la troponina T entre las 3 a 12 horas y se normaliza hasta las 2 semanas de evolución. En cambio, la troponina I se eleva en las primeras 24 horas y se normaliza en las siguientes 5 a 10 días. En cambio, se KMV en las 24 horas y se normaliza en las 48 a 72 horas. Es por eso que muchas veces un paciente con dolor de pecho típico, con los típicos factores de riesgo aterosclerótico, viene a la urgencia, solicitamos enzimas cardíacas, inmediatamente al iniciar dolor de pecho encontramos que se encuentran negativas, pero transcurrido posteriormente las 6 a 12 horas solicitamos juegos de enzimas cardíacas cada 6 horas y transcurrido a las 6 a 12 horas empiezan a elevarse porque por este tiempo de evolución de las enzimas cardíacas empiezan a elevarse en las siguientes 3 a 12 horas, otras las 24 horas y otros como el MV del músculo cariaco es lo que más eleva prescógeno. En cuanto al electrocariograma, para distinguir un infarto agudo de miocario con elevación ST, como así también sin elevación ST, debemos conocer primeramente lo que es el trazado normal del electrocariograma. Tenemos un paciente con QRS normal, onda P, QRS y segmento ST. Es un trazado normal de un paciente en sangre. En cambio, un paciente que cursa un dolor de pecho típico y sospecha alto riesgo de un síndrome coronario, vemos que se distorsiona el QRS y empieza a elevarse el segmento ST, el punto J. Este punto J con la onda T se eleva mayor a 2 milímetros, mayor a 2 cuadraditos y en 2 a 3 derivaciones contidas. Si es cara anterior, tiene que ser B1 a B6, si es cara inferior, D2, D3 a BF y así sucesivamente dependiendo de la zona de irrigación de la arteria coronaria. En cambio, un paciente que cursa con un infarto agudo de miocario sin elevación ST o una angina inestable, vemos que el segmento ST se infradesnivela o la onda T es simétricamente negativa. Lo contrario que sería un paciente normal que la onda T es positiva. Síndrome coronario agudo con elevación ST, síndrome coronario agudo sin elevación ST. En el síndrome coronario agudo entonces sin elevación ST podemos tener un infradesnivel del segmento ST mayor a 2 a 3 milímetros, mayor a 2 a 3 cuadraditos en forma negativa o una T negativa, bien simétrica. Entonces, para diagnosticar fundamentalmente un infarto agudo de miocario, primeramente la clínica, una anamnesis de los factores de riesgo coronario que habíamos hablado, si es hipertenso, diabético, dislipidémico, obeso, masculino, la edad. Debemos someterle el TIP, así también es importante interrogar el tipo de dolor, si es precordial, opresivo, la duración, si se desarrolla con el esfuerzo, si mejora con el reposo, síntomas acompañantes, dificultad respiratoria, edema de miembros inferiores, y posteriormente pasar a lo que sería el electrocariograma. Vemos si hay una elevación en segmento ST o infradesnivelación del segmento ST. Cuando hay un supradesnivel del segmento ST, es donde debemos actuar inmediatamente para desostruir esa arteria dañada. Posteriormente, en el transcurso de la anamnesis, la realización de electrocariogramas, tenemos que solicitar las enzimas cariacas, que como habíamos hablado, en las 3 a 6 horas, lo primero que se eleva al CKMB, en las 6 a 12 horas siguientes, las troponinas IT o I. Y esto se normaliza en las siguientes 14 días. Básico es actuar con la historia clínica y electrocariogramas, las 12 derivaciones para saber si debemos realizar urgentemente un cateterismo. Entonces, tenemos un posible síndrome coronario agudo. Lo primero es realizar un electrocariograma, que si no es diagnóstico, podemos pedir biomarcadores, que son las enzimas cariacas. Ambos son negativos, observamos nuevamente al paciente las siguientes 12 horas, con un nuevo electrocariograma y con nuevos marcadores de enzimas cariacas. Si eso prácticamente se encuentra negativo, pedimos un test de provocación, por ejemplo, un ecocariograma, una prueba de esfuerzo, y si eso es negativo, descartamos cariopatía isquémica o dolor de pecho de probable etiología coronaria. En cambio, un síndrome coronario con segmento ST no elevado, como por ejemplo, un infradesnivel ST, una onda T negativa, con un dolor en curso, biomarcadores positivos y una hemodinamia inestable, paciente de shock cariogénico, debemos ingresarlo al hospital de forma urgente para el manejo y posible realización de un cateterismo cariaco. Un paciente con síndrome coronario con segmento ST elevado, debemos valorar urgentemente su ingreso al hospital y evaluar terapia de repercusión para abrir la arteria ocluida inmediatamente. Es por eso que habíamos hablado que el tiempo es muy justo. Mayor actuación, mayor rápida actuación, mejor manejo para el paciente. Un manejo inicial para pacientes que cursan con síndrome coronario agudo sin elevación ST. Tratamiento anti-isquémico. Primero, es aliviar el dolor. Debemos de saber que el paciente que cursa con dolor va a presentar mayor frecuencia cariaca, va a empeorar la demanda miocárrica del oxígeno, entonces, va a empeorar el paciente. Entonces, lo primero es aliviar el dolor. Segundo, nitratos para producir vasodilatación de esa arteria ocluida. Y el reposo. Si el paciente está con una saturación de oxígeno menor a 90%, considerar el oxígeno suplementar. Para manejar el dolor, podemos utilizar también la morfina y las medidas anti-isquémicas. La antiagregación, aspirina, clopidogrel, atorvastatina y los antitraumóticos como el uso de heparina. Podemos utilizar dependiendo de la hemodinamia del paciente, beta bloqueantes, IECA, ARA2, y si el paciente está cursando con un shock electrocariogénicos, valorar en unidad coronaria o en cuidados críticos la utilización de balón de contrapulsación intraorga. Esto es demasiado importante que sepan el abordaje de un paciente con infarto con elevación ST, porque les va a tocar en muchas de las guardias en la urgencia pacientes que vienen por un dolor típico, factores de riesgo positivos, se le realiza un electrocariograma y encontramos la elevación del segmento ST en la mayoría de las derivaciones del electrocariograma. Entonces, lo primero que debemos valorar es la posible repercusión. Si el paciente está en una unidad donde se encuentra laboratorio de cateterismo, valorar la realización de cateterismo de urgencia o si no valorar la repercusión a través de fármacos, a través de la trombolisis. Concomitantemente a eso, realizar la carga antisquémica con aspirina, clopidogrel, la anticoagulación con heparina, la estatina y manejar el dolor. Pero, entonces, cuando tenemos un paciente que concursa con elevación ST, debemos valorar o terapia de repercusión con fármacos a través de trombolisis que puede ser la streptokinasa, alteplaza y tegneteplaza. En los centros del Ministerio de Salud Pública generalmente cuentan en el servicio de urgencias con fármacos de tegneteplaza que se usa un bolo único intravenoso de 0,5 miligramos kilopeso. En IPS central contamos con alteplaza que tiene su protocolo de infusión y ahí valoramos si tras esta estratomolisis la lisis de ese coágulo en el vaso sanguíneo se produjo se valora a través de la mejoría del dolor o la mejoría del electrocardiograma. Si no es así posteriormente hay que valorar en forma urgente la realización de cateterismo cardíaco. El manejo del síndrome coronario agudo sin elevación en CT entonces la historia clínica la exploración electrocardiograma y biomarcadores cardíacos. Las medidas generales ver la presión arterial si está con una hemodinamia estable realización de la cárcel química y estratificar el riesgo. ¿Cuáles son los factores de los riesgos del síndrome coronario? El muy alto riesgo es aquel paciente quien a pesar de haber instaurado medidas generales medidas para el dolor el paciente está con una angina refractaria está con una inestabilidad hemodinámica una inestabilidad eléctrica hace taquicarias ventriculares arrimias malignas está con una insuficiencia cardíaca entonces ese paciente es donde debemos valorar urgentemente la realización de cateterismo cardíaco independientemente que sea un síndrome coronario sin elevación a set porque es un paciente que está cursando con muy alto riesgo cardíaco de muerte en cambio un paciente que se estratifica como alto riesgo como una angina recurrente aquel dolor que mejoró por momentos después vuelve hay una alteración electrocariográfica y afectación del territorio de la arteria descendente anterior le habíamos hecho las medidas generales instauradas podemos valorar la realización de cateterismo cardíaco en las primeras 48 horas y remitirlas a unidad de cuidados críticos en cambio el paciente que usa un riesgo intermedio con angina de reposo menos de 48 horas de evolución paciente mayor de edad de 70 años historia de vasculopatía arterial no coronaria paciente diabético con biomarcadores cardíacos positivos y aumento generalmente del dolor en las últimas 48 horas podemos valorar cateterismo menor a las 48 horas o si no habían cursado con estos síntomas valorar en forma programada la realización de cateterismo cardíaco el paciente con síndrome coronario sin elevación ST que pulsa con bajo riesgo entonces debemos modificar los factores de riesgo las medidas antihisquémicas y por realizar en forma electiva o programada la realización de cateterismo cardíaco ¿cuáles son las consecuencias y complicaciones del infarto o de miocardio? disfunción contractil paciente puede cursar con un shock cariogénico arritmias malignas tachicaria ventricular fibrilación ventricular o algunos bloqueos la rotura del miocardio la formación de aneurisma ventricular pericaritis y la formación de trombo cada una de estas consecuencias tiene su momento de actuación paciente con shock cariogénico rotura de miocardio tiene que el paciente ingresar de forma urgente a una cirugía cardíaca para reparar el músculo o si se tarda demasiado estos pacientes pueden sobrevenir la muerte de estos pacientes en cambio pacientes que cursan con la formación de neurisma ventricular arritmias pericaritis con el transcurso del tiempo puede ir evolucionando a insuficiencia cardíaca refractaria tratamiento la otra forma de presentación son las cariopatías isquémicas crónicas que prácticamente es un término utilizado para describir una insuficiencia cardíaca progresiva por lesión miocárrica la arteriopatía coronaria obstructiva grave puede manifestarse como una cariopatía isquémica crónica sin presentar infarto aparece en descompensación funcional en miocárrico hipertrófico o infartado los pacientes con cariopatía isquémica crónica tienen un corazón agrandado por hipertrofia o dilatación ventricular izquierda hay cierto grado de aterosclerósicos coronaria obstructiva el endocario parital con engrosamientos fibrosos focales y podemos encontrar trombos parietas muchas gracias gracias